Hola, muy buenas noches. Los ferrolanos tendrán que pagar en zona azul y ojo porque si exceden su tiempo habrá alguien vigilando nada más y nada menos que el multamóvil. Esta es una de las noticias del día pero no la única. Les adelantamos otras en titulares. El hospital arquitecto Marcide acogió una reunión entre la tenente de alcalde y el responsable de jerez integrada de ferrol, Ángel Facio, donde destacó la coincidencia en el interés por buscar siempre una mejor sanidad para la población de ferrol. Facio recordó además la demanda ya realizada al Consejo que recogía la petición de usuarios particulares y miembros de la Junta de Personal sobre la mejora necesaria de la accesibilidad de transporte urbano al complejo hospitalario. Galicia contará con uno de los parques tecnológicos e industriales más relevantes de Europa, lo que permitirá crear 600 empleos. Dicho parque contará con una inversión de 115 millones de euros. Hoy se han dado a conocer las multinacionales seleccionadas como socios de referencia para el impulso del parque tecnológico industrial de aviones no tripulados de ámbito civil. El buque de aprovisionamiento de combate Patiño realizó el pasado martes la maniobra de transbordo de combustible en mar número 2000 de su historia. El buque de la Armada, que se encuentra tomando parte de un ejercicio internacional, regresará a su base en ferrol a finales de marzo. Promesas que no valen nada de esta forma podría titularse la canción de la aplicación de la hora full y el multa móvil contempladas por el gobierno local tras rechazar estas medidas en reiteradas ocasiones. Estamos tendo conversas cos principais impulsores que, básicamente, a Policía Local de Ferrol foi a que fixe un traballo máis exhaustivo. O que temos que ter claro é que, anda que teñamos un ordenanza de regulación de estacionamento e facamos modificacións puntuais que tampouco van a ser decalado, de nada sirve ter esa ordenanza senón temos un sistema de control. A día de hoxe, cos efectivos que conta a Policia Local e coa extensión que tivo a Zona Azul a outros barrios como Esteiro o Recimil, pois é imposible un control a Pederrúa. Entón, as posibilidades que hai son dúas claras, as dúas seguramente pouco populares, que unha delas é o sistema da hora de pago, como todas as cidades de Galicia, e outro, pois é a adquisición de un vehículo que controla a través de unha cámaras matrículas e o tempo de estacionamento para a posibilidad de multar vehículos. E este jueves se ha dado o pistoletazo de salida para a reconstrucción da plaza de armas a través de unha firma entre o regidor municipal, a Concejala de Urbanismo e o presidente do Colegio de Arquitectos, Ramón Montero. Para o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, a través desta rúbrica, arranca formalmente o primer paso para a remodelación de un espacio centro emblemático de la ciudad con 7.000 metros cuadrados. Durante a súa intervención, Suárez ha indicado que esta reforma, junto con a peatonalización das calles Magdalén y María, será unha dos buques insignia do actual gobierno. Aunque todavía non se avanza en detalle sobre a reforma da plaza de armas, o alcalde sí aventura a decir que non se contempla un aparcamiento. Bueno, a idea de peonarizar o centro, facer unha cidade máis habitable, choca frontalmente con establecer un parking no mesmo pulmón da cidade. Por tanto, sí, a idea de facelas en parking, pero non quita que busquemos fórmulas alternativas para que esas cento de pico prazas que des que dispongo o parking da plaza de armas podan ser derivadas a outros, como a la plaza de España, que consideramos que tenga a día de hoxe vacantes suficientes para satisfacer as necesidades dos usuarios. Dicho convenio ha sido aprobado el lunes durante a Junta Local de Gobierno. Cambiamos de asunto minutos antes de asistir a unha reunión con el responsable de la gerencia integrada, Ángel Facio. La teniente de alcalde ha adelantado algunos temas a abordar, entre ellos el colapso en urgencias o el desarrollo dun plan director. A necesidade, unido a esto, de desenvolver dunha vez o plan director, o plan funcional da área de Ferrol, a área sanitaria de Ferrol, que quedou paralizada por OPP de Feijó, un plan funcional para que estaban consignados os orzamentos no Goberno Tauriño e que o Partido Popular deixou morrer deixando paralizado tamén unha infraestructura básica que é o Hospital Naval. Tras esta reunión celebrada en el Hospital Arquitecto Marcide, el responsable de gerencia integrada de Ferrol, Ángel Facio, ha destacado la coincidencia en el interés por buscar siempre una mejor sanidad para la población ferrolana. Facio tamén ha recordado la demanda ya realizada al Consello en octubre y que recogía la petición de usuarios particulares y miembros de la Junta de Personal sobre la mejora necesaria de la accesibilidad del transporte urbano al complejo hospitalario. Con relación al colapso en urgencias, le gerente ha subrayado que se trata de un ámbito muy complejo que precisa de un equilibrio entre la actividad ordinaria, la quirúrgica y la demanda urgente. Indica tamén que tiene unhas demandas estacionales, las cuales generan situación de dificultad, pero que nunca se escatima, ya que existe un plan de contingencias. Respecto al plan director, Ángel Facio señala que se incluye ya en los presupuestos porque existe una intencionalidad explícita de llevarlo a cabo. Otro de los puntos que el gerente quiere destacar es la importancia de conjugar los intereses de todos en un ámbito donde las necesidades son continuas, crecientes e importantes. Por cierto, la Comisión de Bienestar Social ha decidido esta mañana por unanimidad de todos los grupos una declaración institucional el día 8 de marzo, pero esta no ha sido la única medida. Satisfecha se ha mostrado la concejala de Bienestar Social, Beatriz Sestallo, tras la aprobación de la declaración institucional del día 8 de marzo con el beneplácito de todos los grupos políticos. Sin embargo, este no ha sido uno de los únicos puntos del día, ya que también se han puesto sobre la mesa las diferentes actividades que se prevén implantar en Recimil con un objetivo clave, este. A posta en valor de actividades existente no barrio se creará además un Facebook para chegar a redes sociales con una interrelación de actividades existente no barrio más a que se inicia, que está muy ligado a puntos de dinamización no barrio intentando atraer a poboación de Recimil, a actividades que además sirven como método de prevención de conflictos. Para lograr este reto se llevarán a cabo iniciativas de inserción sociolaboral e incluso se prevé poner en marcha una radio libre comunitaria y es que se trata de pasar del conflicto a la convivencia. El concejal de Servicios, Bruno Díaz, ha afirmado este jueves que Ferrol es uno de los concillos gallegos con más requerimientos judiciales, indica, heredados del pasado. Entre ellos los del Parque Ferrol, los requerimientos extrajudiciales del suministro eléctrico o demoras e intereses por un valor de medio millón de euros. Todo este resumo de cuestiones, reclamación de intereses por un importe de medio millón de euros, reclamación en relación con a plaza de España na que se actuou mal, se deixou de actuar en determinadas partes e, a pesar de todo, nos seguimos tendo moitos problemas en resolver nese sentido. Unha situación do saneamento e da depuración que, xa digo, merecerá ser explicada e será explicada en breves días con detalle. E todo iso, cando se nos acusa de paralización, de non xestionar, de xestionar mal, me pregunto eu, pues, que clase de xestion se fixo, xa digo, con maioría absoluta durante 4 anos, cando en lugar de resolver problemas, o único que fixeron foi deixarlos para que o resolvese o goberno que veo despois. Ante esta situación Díaz, se pregunta os motivos por los cuales antes as empresas non reclamaban e ahora sí. Galicia contará con uno de los parques tecnológicos máis relevantes de Europa, o cual permitirá crear 600 empleos. Dicho parque contará con unha inversión de 115 millóns de euros. Así lo ha afirmado esta mañana el presidente de la Junta, quien ha asegurado que atraer a empresas, dinamizar a economía e generar empleo siguen sendo os objetivos prioritarios do goberno galego. Como prova, o hecho de que hoxe se hayan dado a conocer as multinacionales que han sido seleccionadas como socios de referencia para o impulso do parque tecnológico e industrial de aviones non tripulados de ámbito civil. Fejo incide en que se trata de un auténtico parque industrial e tecnológico que estará ubicado en el aeródromo Lucense de Rozas. Para lograr este reto, el parque aeronáutico contará con unha inversión pública-privada de 115 millóns de euros. Gracias a este megaproyecto, se generarán 600 puestos de trabajo directos e indirectos. A Asociación de Vecinos Altea de Chubia está en contra del actual proyecto de reforma de la plaza del colegio. Desde a entidade non se moestran partidarios de talar árboles para ganar só 8 plazas de aparcamiento. El Concello de Narón ha puesto en marcha un proyecto de reforma de la plaza del colegio de Chubia que los vecinos de la zona non ven con buenos ojos. Unha das partes do proyecto incluye sustituir as actuales plazas de aparcamiento en línea por plazas en batería para que se puedan aparcar sobre 8 coches máis. Sin embargo, esta modificación llevaría consigo la tala de árboles de máis de 50 años que se encuentran en la plaza con lo que non están de acordo os residentes. Los vecinos dicen incluso que en caso de poder modificarse el proyecto sin la tala de árboles sería máis económico y supondría un ahorro para as arcas municipales. Nos parece un coste excesivo non económico, sino paisajístico e incluso, pues, los árboles son árboles que é unha pena cortarlos para que quepan 8 coches máis. La verdad é que nos parece unha cosa que quedaría, creemos nosotros, que quedaría moito mellor como está con os árboles. E o día de mañana, se algún día secarán, que secarán, pues, que se iniciarse o proyecto tal como está planteado. Pero ya sin... E os árboles que están previstos plantarnos, plantarnos onde tínen agora pensado, que é un pouco máis adelante. Desde a Asociación de Vecinos Altea consideran que os aparcamientos son necesarios, sobre todo habendo un colegio en el lugar, pero creen que en este caso non compensa. Ayer se reunieron con o concejal de Servicios, Iván Santalla, e les pusieron a súa intención de modificar o proyecto. E consideramos, ayer tuvimos unha reunión con o concejal Iván Santalla de Servicios, e le manifestamos que nos gustaría a la Asociación, e incluso a los vecinos que protestan, pues, que se hiciese el proyecto tal como está, pero sin cortar os árboles. O sea, que a plaza se remodele sin un proyecto, excepto en lo que é aumentar o aparcamiento e que os árboles se respeten. Eso foi lo que le manifestamos al concejal, él foi recetivo ante lo que le dijimos, dijo que lo llevaría al equipo de gobierno, nuestra pretensión e que nos daría la resolución dentro de unos días. Mientras, el diputado del Grupo Popular, Hipólito Fariñas, el portavoz del Partido Popular de Narón, Marcos López, le solicitarán al consellero de Sanidad en la agilización de los trámites para la construcción de un nuevo centro de salud. Hipólito Fariñas y Marcos López se reunieron con Jesús Vázquez Almuiña para conseguir el impulso definitivo al nuevo centro de salud de Narón. El consellero de Sanidad le recordó durante este encuentro que la asunta ya cuenta con 100.000 euros en los presupuestos de este año para este proyecto, pero reiteró la necesidad de firmar un acuerdo de compromisos entre la Consellería y el Consello de Narón. Por este motivo, Vázquez Almuiña anunció que próximamente convocará al alcalde de Narón para una reunión en la que avanzar en la tramitación de este proyecto. El colectivo vecinal de Barallobre volverá a concentrarse en defensa de la recuperación de la zona de la Ribera. Las citas serán el próximo sábado por la tarde. El colectivo vecinal de Barallobre ha convocado una nueva concentración en el torno de la Ribera de esta parroquia feneza para reivindicar una vez más la recuperación de la zona. La manifestación será el próximo sábado a las cinco y media de la tarde. Está prevista a la asistencia de Mónica Fernández diputada en el Grupo Mixto del Parlamento de Galicia que dará cuenta del traslado de las reivindicaciones de Barallobre a la Cámara de Orreo. Asimismo se van a tratar asuntos informativos para los vecinos relativos a la actividad de esta comisión. El Partido Popular de FENE ha puesto en marcha una oficina de atención al vecino. Su portavoz Bumersindo Galego ha anunciado que quiere seguir en contacto directo con la ciudadanía tal y como hacía en su etapa de alcalde. El portavoz del PP FENEX ha invitado a todos los vecinos a trasladarle sus propuestas e inquietudes en la nueva oficina de atención al público. Esta ventana de atención al ciudadano estará instalada en la tercera planta de la Casa del Concello y abrirá sus puertas los martes y los jueves de once y media a una y media. Además, con la intención de mantener un diálogo directo con los vecinos, los populares han puesto a su disposición el teléfono 670-618-162, operativo fuera de los horarios de atención presencial. Y tras las dudas de los habitantes de NEDA sobre la regularización catastral, el Gobierno local ha decidido organizar varias charlas informativas hasta finales de mes. Desde el Gobierno local aconsejan a los vecinos que revisen las certificaciones catastrales y comprueben que los valores y superficies adaptan a la realidad, ya que en caso contrario existe la posibilidad de presentar los recursos correspondientes. Mañana la charla será a las 7 y media de la tarde en la casilla de Opuntal y a las 8 y cuarto en el local de la Asociación Vecinal Ancos para terminar el próximo martes en el local de la Asociación Vecinal Anca. Les hablamos ahora de un hito naval histórico ya que el buque Patiño con base en ferrol ha alcanzado nada más y nada menos que los 2.000 aprovisionamientos de combustible en el mar. El buque de aprovisionamiento de combate Patiño realizó el pasado martes la maniobra de transbordo de combustible en mar número 2.000 de su historia. El buque de la Armada que se encuentra tomando parte en un ejercicio internacional en Aguas de Florida logró este hito suministrando combustible a un destructor estadounidense. A lo largo de estas 2.000 maniobras de aprovisionamiento de combustible en el mar se han suministrado 295.000 toneladas suficientes para llenar 117 piscinas olímpicas y para hacer frente a todo el consumo de gasoil de automoción de Galicia durante cuatro meses. Durante sus más de 20 años el Patiño ha participado en múltiples misiones internacionales y navegado 2.150 días. Dicho buque tiene previsto regresar a su base en Ferrol a finales de marzo. A continuación con la información meteorológica. Mañana viernes Galicia quedará bajo la influencia de una borrasca que se mueve por el Cantabrico acercando aire polar marítimo. Predominarán los cielos con intervalos de nubes y chubascos generalizados que pueden ir acompañados de aparato eléctrico. Los vientos soplarán del noroeste fuertes en el litoral y en zonas altas y flojos a moderados en el interior. En Ferrol el viernes será una jornada protagonizada por fuertes chubascos intermitentes que aumentarán su frecuencia de cara a la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 11 de máxima. Ahora les resumimos las noticias más relevantes en el día de hoy. El alcalde Jorge Suárez ha anunciado que el Gobierno Municipal tiene previsto instaurar la hora de zonas azules y adquirir un multamóvil para que se controle si el conductor está limita su tiempo. Reunión celebrada en el Hospital Arquiteto Marcide entre la tenente de alcalde y el responsable de Génesis Integrada de Ferrol Ángel Facio quien destacó la coincidencia en el interés por buscar siempre una mejor sanidad para la población de Ferrol. Facio también ha recordado la demanda ya realizada al Consello que recogía la petición de usuarios particulares y miembros de la Junta de Personal sobre la mejora necesaria de la accesibilidad del transporte urbano al complejo hospitalario. Esta mañana se dio el pistoletazo de salida a la reconstrucción de la Plaza de Armas a través de una firma entre el regidor municipal la concejala de urbanismo y el presidente del Colegio de Arquitectos Ramón Montero. Aunque todavía no se avanzan detalles de la reforma de la Plaza de Armas el alcalde sea Ventura que no contempla un aparcamiento. De esta forma ponemos el punto y final. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra página web o bien en YouTube a la carta. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!